Bien, gran velada patina acá en la pista de la salud, estamos con la directora, con Ana Paula Dorosti. Bueno, Paula, una noche magnífica, ¿no? En cuanto a clima, en cuanto a lo que tiene que ver con las chicas también. Sí, la verdad que recontentas, mucha gente, veo mucha gente por allá, y la verdad que el clima nos reacompañó, hace una noche espectacular. Sí, el viento colaboró, hizo calor a la tarde, pero la noche está hermosa. No, está divino, sobre todo ellas que están de malla, que por ahí un poco hace frío, nada, en absoluto, divino, todo lindo. Bien, Paula, contanos cómo estamos en intervalos justamente, o en el entretiempo, como deciría en el fútbol, pero bueno, cómo se viene presentando, qué vio la gente y qué se viene. Bueno, a ver, se participaron las chicas de Bedia, las chicas de acá del Club Huracán y del Oxígeno Dance, y en la segunda parte vuelven a presentarse las chicas de Oxígeno, y las chicas de Colón también, perdón, me olvidaba, y de Huracán. Bien, ahora me dijeron que se vienen unas patinadoras que estuvieron por ahí compitiendo. Sí, estuvimos este año en Córdoba, ellas pasaron a la Copa Roberto Rodríguez, que era el nacional, así que son cinco nenas que nos representaron de manera extraordinaria. Contanos un poquito las categorías que se vio. Mira, en realidad las categorías que compitieron allá era toda escuela formativa, la categoría de iniciación, la de base, dividido por edades, o sea, de la más chiquita, que era Tiziana, ocho años, no, nueve años, perdón, hasta la más grande, que era quince años. Esta muestra anual finaliza en un rato, ¿que continúan las clases o ya se despiden hasta el año próximo? En lo que es recreativo termina, este sería el cierre. En lo que es competición seguimos entrenando, porque bueno, seguimos esperando un año nuevo, así que con reglamento nuevo. Bien, y bueno, obviamente la convocatoria para el año próximo, para más o menos qué fecha, y bueno, las chicas que se quieran sumar, y chicos también, ¿por qué no? Sí, sí, ya habíamos hablado de la vuelta anterior, es un deporte mixto, se supone que nosotros en marzo estaríamos arrancando de vuelta con la escuela en su totalidad, así que obviamente que las puertas están abiertas para todos los que quieran. Bien, ¿te acompañan algunas chicas? Sí, acá tengo las chicas, ¿quieren decir algo ustedes? ¿Cómo? ¿Nombre? Catalina. Catalina, ¿sos de dónde? De acá. De Arriveños, bueno, ¿hace cuánto patinas? ¿Cuántos años tenés y hace cuánto patinas? Tengo 12 y patino desde los 6. Es muy chiquita, ¿la mitad de la vida patinando? Sí. Bien, ¿te gusta mucho? Sí, un montón. Bien, ¿y ya te tocó seguramente salir? ¿Te queda alguna pasadita más? Sí, me quedan bastantes. ¿Nombre? Luana. Luana, ¿y sos de Arriveños también? Sí. ¿Cuántos años tenés? 12. 12. 12, o sea, justo estamos en la categoría de 12 años. Bueno, contando un poquito cómo estás viviendo la magnífica noche, de mostrar por ahí, ante todos los familiares, amigos, los vecinos, de lo que aprendieron durante el año, esta muestra anual. Bien, estoy bien. Bien, ¿es nerviosa? Amigos también. ¿Enerviosa? Sí. Bien, pero salió todo bien. Sí, salió todo bien, por suerte. Estamos con otra de las patinadoras, decime el nombre, por favor. Josefina. ¿Josefina de Arriveños? No, Arenales. De Arenales, Josefina. Bueno, ¿te sumaste a la escuela aquí en Arriveños? Sí. ¿Hace mucho patinas? Sí, desde los 5 años. ¿De los 5 años venís acá o estabas...? Yo era de Colón y patinaba en Colón, después vine a ir a Arenales y ahora patino acá. Bien, otra de las chiquitas, ¿cómo estás? Bien. Bien, contanos tu nombre, tu edad. Alma y tengo 10 años. ¿10 años, Alma? ¿Hace mucho patinas? Desde los 3. Desde muy chiquitita, pero aprendiste a patinar antes de caminar casi. Sí, más o menos. ¿Te gusta mucho el patín? Sí. Bien, así que bueno, ya tuviste tu pasadita, seguramente tenés otra más en un rato. Sí. Bien, ¿estás nerviosa o no? Más o menos. Bien, ¿y la más chiquita? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, Maya. ¿Maya te llamás? Bien, ¿vos patinaste también, Maya? Sí, ¿te gusta patinar? ¿Cuántos años tenés, Maya? Cuatro. Cuatro años y ya patinás, ¿hace cuánto? Este año patinaste, empezaste. ¿Hace dos años? Dos años. Bien, felicidades, Maya. Bien, seguimos, otra de las chicas, ¿nombre? Olivia García Deloy. ¿Cómo, cómo? Olivia García Deloy. Olivia, ¿de dónde sos? De acá de... De acá de Ribeños. Bien, contando, ¿cuántos años tenés? Ocho años. Ocho años, ¿y hace cuánto estás en el club patinando? El año pasado arranqué y arranqué a los seis años. Bien, así que también varios años. Bueno, ¿te gusta mucho el patín? Sí. ¿Qué sentís cuando patinas? Felicidad. Felicidad, ¿eh? ¿No sentís que volás? Siento, estoy en mi mundo. En tu mundo. Bueno, felicidades por la performance. Bueno, estamos con una de las... La otra profe. La otra profe, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buenas noches. ¿Sos profesora acá de Ribeños? Sí, sí. Ayudante de Paula, de la profe, que tienen ellas de patín. Así que estamos acá. Bien, una gran convocatoria de nenas. Todos los años vemos que se van sumando estas veladas hermosas. Y bueno, hoy se presentó una jornada magnífica también. Me decían que, bueno, justamente es el cierre hoy, pero la convocatoria está para el año próximo. Sí, por supuesto. El que quiera está invitado, ya sean niñas o niños, están todos invitados a participar de la disciplina. Así que serán bienvenidos. Se suman muchas nenas anualmente, ¿no? Sí, sí. Por suerte sí, se van sumando cada vez más. Así que esperemos que siga creciendo la disciplina. Bien. Paula, cerramos con vos. Bueno, felicidades por el trabajo de este 2023. Y bueno, por esta puesta en escena también que está bárbara. Muchísima gente. Así que bueno, felicitarte. Seguramente esto es logro entre todos. Los profes, la gente del club. Muchas familias que acompañan, sino tampoco sería posible. Y hasta el año que viene. Sí, hasta el año que viene. Gracias por la nota. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!